Hablábamos en el día de ayer con el general Juan Pablo Ferreira sobre este inicio en San Francisco de Macorís del Plan de Seguridad Ciudadana. Dice el general que inmediatamente en el día de ayer se puso en ejecución todo lo que se dijo en este lanzamiento que se realizó en el recinto UAS San Francisco y que contó con la presencia de la vicepresidencia de la República. Dice el general que ya los sectores San Martín, Santa Ana, también Vistal Valle, pues tienen ya desplegados los equipos. Si en el sector San Martín se ponen 10 policías, nada más 10, se siente, se siente en el sector con 10 que pongan. De los 500 que Chu dijo que aquí había, 500 policías, dijo Chu. Vamos a escuchar lo que el general dijo. A partir de ayer fue que inició, ayer se le dio apertura. Ustedes saben que tuvimos la honorable visita de la señora vicepresidenta de la República. También contamos la visita del ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y nuestro señor director general, mayor general, licenciado Ramón Sánchez González. ¿Cómo serán distribuidos los agentes ya policiales en la región? Bueno, especialmente, ya se hizo la distribución, especialmente en el barrio San Martín, en el barrio Santa Ana, vino una unidad también para el barrio Vistal Valle, y los demás barrios. Realmente fueron 10 unidades que lo dieron, y nada, con eso vamos a patrullar. Yo estoy bien contento por aquí, porque con eso vamos a garantizar, ustedes van a ver realmente los resultados, van a garantizar la seguridad aquí desde esta provincia de San Francisco de Macorís. ¿General, cuándo inician eso ya, esos patrullados? No, inmediatamente ya, ayer nos lo dieron y ya estamos haciendo los aprestos para empezar desde ya. ¿En general, cómo andan los equipos, vehículos y demás protocolos para ese tipo de trabajo? Sí, sí, en cuanto a la policía, nosotros ya estamos preparados, porque ya estamos distribuidos, contamos con el personal, tenemos el personal equipado, usted sabe que nos suministraron 100 hombres, también chalecos, esposas y demás, aprestos de policía. Por otro lado, conversamos con el magistrado Benedito Reynoso, con respecto a... Buenos días, Ramón, ahí estaba su hermano, el general Ferreira. Si acaban los robos y los atracos, anote la fecha, hoy estamos a 16, ¿verdad? Sí. Anote la fecha, usted verá robos de aquí para adelante, porque cuando ellos no están, cuando ellos están aquí por lo nuevo, por lo menos, cogen ellos para otra zona, a ser de la de ellos los ladrones y los atracadores, ¿me entienden? Sí. Anote la fecha, se lo voy anotando uno por uno, usted verá robos por aquí, robos por allí, robos por aquí, robos por aquí. Usted verá, anote la fecha, nada más le digo aquí, es cuanto. Ok. Una de las cosas que dijimos era que San Francisco es un pueblo pequeño del tamaño del barrio que se hizo esta misma actividad en Santo Domingo. Entonces, ¿por qué no hacerlo en todo San Francisco? Porque, como dice, nosotros lo dijimos aquí ayer, que lo que van a ser los puntos de droga y los delincuentes es mudarse, abrir sucursales en otra parte del negocio. Vámonos con el magistrado Benedicto Reynoso, señor director, con el que hablamos del caso de la instrumentación de este expediente en contra de Manuel Globo. Dice el magistrado Benedicto Reynoso que hoy se le va a pedir medidas de coerción de 18 meses de prisión al pedir que se declare el caso complejo, pero además que el sometimiento de Manuel Globo y de los demás implicados en este hecho que ya están cumpliendo medidas de coerción y también del bebé que va a ser traído desde Estados Unidos en extradición será un sometimiento por asociación de malhechores, red de sicariato y por los asesinatos de Suri Ten y de Quiquito. Suri y Quiquito eran los principales colaboradores de Nestalí y que, como bien lo dijo Manuel, Nestalí es que no le quiere pagar a quien él admitió que era su jefe, que él trabajaba para él, que es el bebé, lo único que Manuel dice que los trabajos que él hacía para el bebé eran trabajos legales, no de sicariato. Vamos a escuchar lo que dice el magistrado Benedicto Reynoso con respecto a este caso. Bueno, como ustedes saben, a Manuel Globo fue apresado en la ciudad de Sarcedo, en donde se le conoció una medida de coerción por el Policario de Amar de Fuego. Posteriormente, en el día de ayer, se le ejecutó la orden de arresto por el caso de la muerte de Zuli y en el día de hoy se está preparando la solicitud de medida de coerción. ¿Qué estará solicitando el Ministerio Público? ¿Cuáles son los cargos que se le imputan? A Manuel. A Manuel. Bueno, estamos hablando de una red de sicariato, de crimen organizado. Se le va a pedir que sea declarado complejo el caso, como en los demás procesos, y esperar, pedir los 18 meses de prisión preventiva. Él decía en el día de ayer, magistrado, que el apresamiento de él es para cerrar el caso. ¿Pretenden con él porque él es inocente de cerrar el caso? ¿La posición de ustedes? Recuerden que él está diciendo la verdad. Él está rodeado de una presunción de inocencia que nosotros como Ministerio Público tenemos que despojarlo. Y eso se logra a través de una buena investigación, como se hizo. Y ya en el proceso, o en el juicio de fondo, con la prueba que el Ministerio Público va a ser despojado de esa presunción de inocencia y va a obtener una sentencia. Magistrado, pero nada más no se habla de surintel, porque en ese mismo caso asesinaron un seguridad. Ahí mismo, ¿está implicado Manuel Gló en ese caso, ese robo también? Está relacionado. Acuérdense que ocurrió el primer caso fue la muerte de Quiquito. De Quiquito, exacto. Y de ahí adelante siguieron otros hechos. ¿Qué le puede decir entonces la Fiscalía a los familiares de estas víctimas? Que tengan confianza en las autoridades del Ministerio Público, que todo va a salir bien y al final esas personas van a salir condenadas todas. ¿Cuándo está programada la medida de coerción? Tenemos hasta mañana, pero se va a presentar hoy. Gracias.